Bueno, les quiero contar que es una ciudad divina, Kaiserslauternet. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo preciosa que es esta ciudad de Kaiserslauternet acá en Alemania. Una cultura y un respeto impresionante de las personas. Un respeto mutuo, una educación súper, súper, más arriba de lo que puede estar la educación normal de un ser humano, de una persona normal. Estamos acá previos a lo que va a ser el partido en contadas horitas. Estamos caminando ya por las últimas dos horas. Hemos estado caminando, disfrutando de esta ciudad maravillosa. Un encanto anclado en este país poderoso como lo es Alemania. Desde ya yo quiero que el Todopoderoso bendiga esta tierra floreciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, parecía que Alemania quedaría en el olvido. Pero el alemán es una raza pujante, una raza de grandeza. Y ha construido este país poderoso y maravilloso. Nos vamos ahorita para el estadio. Así que los invito para disfrutar el recorrido que estamos haciendo por la ciudad de Kaiserslauternet. Acá en la bella, hermosa y amada Alemania.